No sonríes como ayer Has cambiado tu pensada Un hoyo ríe cuando llora Es el juego del amor Y te haré yo sin ti Sin tener una ilusión Sin sentir el calor De tus besos moriré Sin querer estoy llorando Tú me miras con mi ala Y nada me está diciendo Que lo nuestro terminó Dímele si sabré El motivo por el cual Me has dejado y me ha llamado Te cansaste ya de mí Me has dejado y me ha llamado Ha pasado mucho tiempo Que por ti te vuelvo a ver Has pasado de dudarme Con las cuerdas quedaré Y qué haré Sin tener una ilusión Sin sentir el calor De tus besos moriré Chay, la la, chay, la la Chay, la la, chay, la la ¡Suscríbete al canal!